Nos encontramos en sede de Valles, Ciudad Valles, y esta es su parte principal. Aquí nuevamente venimos por recomendación de nuestro amigo Víctor, el motero de acá de México, que nos dijo que pasáramos acá, que hay una cascada más o menos a media hora aproximadamente, que es que es muy famosa y muy bonita, así que amigos escapados, los invitamos como siempre a que vean este capítulo al final, donde les vamos a mostrar la cascada a los micos y se van a dar cuenta que realmente el sitio es muy, muy bonito, la verdad. Encontramos aquí como una fuente, pero pues no está en funcionamiento, que le hace como honor a los loros. Y esta es su plaza principal. Esta pues ya es una ciudad grande, después de venir de todos los pueblitos, de Sierra Gorda, de La Huasteca, ayer de Jilicla, entonces llegamos hasta acá, hasta Sede Valles. Bueno, realmente aquí dicen que es más bien una ciudad así como de clima calientico, pero es que desde el viernes lleva lloviendo por toda esta zona, entonces igual están contentos porque no estaban esperando las lluvias desde mitad de año y no se había andado. Entonces ahorita lleva lloviendo desde el viernes, hoy es lunes y no para de llover. Río Tampón. Bueno, después de andar por 30 minutos y aproximadamente 24 kilómetros, hemos llegado aquí al desbido donde ya vamos para la cascada Los Micos. Como pueden ver, estamos a un kilómetro, 300 metros de llegar. Bueno, se ve que vienen muchísimas personas acá en fin de semana, lleno de kiosquitos, con venta de ropa, de zapatos para el río. Miren toda esta cantidad de chalecos. Se debe mover muchísima gente acá. Se llama la cascada de Micos. Dice que la entrada cuesta 100 pesos. Y niños menores de 1 a 5 años pagan 40 y de 6 años en adelante sí pagan los 100. Nos dicen que solo puede caminar 200 metros. ¿Tenemos que llevar el chaleco? Sí, pues si se va a meter al agua, se va a meter al pasón lancha también. Ah, es que hay un pasón lancha. Sí, ahí está el pasón lancha. ¿Pero lo incluye en los 100? No, no va incluido. Es aparte, tiene costo aparte. Es de 120 por lancha. ¿Y la lancha lo lleva uno a dónde ojo? A lo cerca, lo que es la primera, la cascada principal. Ah, para poderla tomar bien de cerca. ¿Pueden tomarle un poco? Miren lo que les digo, el color de los ríos. O sea, no sé por qué, pero se ven muy, muy bonitos. Y eso que, amigos escapados, ustedes no alcanzan a notar ahí la cámara, no alcanza a captar lo hermoso, lo hermoso del color del agua, la verdad. Que sí es muy, muy bonito. Pero si las, todas las instalaciones son grandísimas, tiene que venir muchísima gente. Esa es la cascada, sino que está con poquita agua, por lo que no ha llovido desde hace rato. Estamos aquí en la cascada de los micos. Bueno, lo llevan a uno en las balsitas, acercarse allá más a la cascada y a otra que hay por acá. En el corazón de la exuberante selva mexicana se encuentra un lugar donde la magia de la naturaleza cobra vida. La cascada de los micos. Sumérgete en un viaje de aventura y descubrimiento mientras te adentras en este paraíso oculto. Déjate cautivar por la melodía hipnotizante del agua mientras la cascada se precipita majestuosamente desde lo alto. Cada gota que cae es como una nota en la sinfonía de la naturaleza y recordándonos la belleza y la armonía que nos rodea. A medida que exploras los senderos serpenteantes y te sumerges en las aguas cristalinas, te encuentras cara a cara con la maravilla de la vida salvaje que habita en este santuario natural. Desde los monos juguetones que danzan entre los árboles hasta las aves exóticas que llenan el aire con su canto melodioso. Cada encuentro es una lección de humanidad y asombro ante la diversidad de nuestro mundo. En la cascada de los micos el tiempo se detiene y el alma se renueva. Es como un recordatorio de que incluso en medio del caos y la agitación del mundo moderno, siempre podemos encontrar la paz y la serenidad en la belleza temporal de la naturaleza. Así que ven, sumérgete y déjate inspirar por las cascadas de los micos. Un tesoro oculto que espera ser descubierto. Amigos escapados, con este video queremos invitarnos a que no se pierdan nuestro próximo capítulo donde vamos a estar viendo un lugar súper, súper espectacular. De los más que me ha gustado aquí en México es el próximo video que les vamos a hacer. Así que amigos escapados, los invito a que no se lo pierdan. Les dejamos un poco de avance de lo que vamos a ver en nuestro próximo capítulo. Van a tomar una pequeña embarcación de remos. El recorrido consta de 4 kilómetros río hacia arriba para poder visitar la cascada de Tamul. El precio ya les incluye lo que es la renta de chalecos, remos, la canoa y el guía. Y que les comento, son de 3 a 4 horas de recorrido. El recorrido consta de 3 parajes en uno solo, que sería visitar primero la cascada de Tamul. Ahí se les da un tiempo para tomar fotos y videos. Después de ahí, si saben nadar perfectamente, pueden bajar de la canoa y nadar los 100 metros de rápidos nivel 2. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.